En estas condiciones llegó un joven agricultor hasta el Centro de Salud de Morales. Estaba ensangrentado y manifestaba un dolor insoportable. El trabajador fue conducido al establecimiento por su hermana. La misma señaló que se trataba de un accidente. El trabajador regresaba de recoger leña. El peso le ganó y se desequilibró, cayendo a un lado de la pista hasta romperse la cabeza. El hecho sucedió por la carretera a Santa Rosa de Cumbasa. El tamaño de compassárra y también con los diversificaciones. Procuraciones de la ciudad de Buenos Aires El joven agricultor fue atendido de inmediato por el personal de salud del distrito de Morales. Su hermana dijo que tuvieron que practicarle ocho puntos para cerrarle la herida. Gracias por ver el video.